¡Hola! Ya estamos aquí en un nuevo capítulo de The Last of Us Que la cosa estaba súper interesante Ya lo visteis en los capítulos anteriores, así que... ¡Ajá! Vale Tenemos que superar a esos tipos Vale, y si tiro... ¡Ah, no tengo botellas! A ver... Vale, puedo hacer... Bien, 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 bien Y... Ya lo sé, deprisa, deprisa, ya lo sé ¡Ah! ¡Mierda, no! ¡Ups! Venga, y te quemaros, y te quemaros Eso es muy bien, muy bien ¡Quémate, quémate, quémate! Muy bien, muy bien, así me gusta ¡Hola, mi amor! ¡Ale! Menos mal ¡Ay, pobrecita! Estoy acojona ahí ya ¡Pobrecita! Bueno, yo estaría igual, ¿eh? Obviamente, pero... Pobrecita, me da una penica Y acojona a ella Vale Vale Vale, eso es una botella, nada Vale, son todos Zombies normales, se supone Vale Pues entonces Ya sabes lo que toca ¡Vuala! ¡Cómo mola este bate! ¡Qué guay! Este vale Este vale ¡Ah! Este vale, digo Este bate mola ¡Un puñado! Vale Con cuidado ¡Cuidado! ¡Hoy es mi cumple! ¡Que no os lo he dicho! Bueno, hoy que vosotros lo veréis la semana que viene o la otra O sea, el día 22 de abril es mi cumple Y es hoy Y tengo un examen de historia el día de mi cumple ¡Bien! Tócate, ligo En fin Sí, y tendría que estar estudiando Pero cuando acabe el gameplay me pondré a estudiar Necesito aprobar sí o sí, así que Ay, pero no hagas ruido, hombre Normal que vengan más Si habéis hecho un ruido, que flipas ¡No los retentrán! ¡Ah! ¡No suena alentador! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No me jodas! ¡¿Qué coño es eso?! ¡Qué cojones es eso?! ¡Que tira cosas! ¿El qué? ¡Lelipón te ha cubierto! ¡Yo me encargo! ¡¿Qué cojones es eso?! ¡Joder, que son esporas! ¡Me cago en la puta! ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? ¿Que no? ¿Que no? ¡No! ¡No, no, 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 no! No, hombre, dejadme pito ¿Pito? Dejadme pito No, no, no Que daño, no me lo esperaba Que tonta soy, de verdad No, pito Pito malo Pito hinchado y deforme malo Maldito pito O sea, ¿se saca la espora esa de la cara o qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Que no tengo balas? ¿Qué me estás contando? No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, 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 ah Uh, 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 uh De verdad, el niño este Qué mal educado que estás, eh Tus padres chasqueadores gordos te educaron muy mal, niño, eh Tanta tontería Ay, ay, que se revuelca Que no... Ah Pues ya, a ver Hinchados Hinchado Hola, hinchado Sí que está hinchado, sí Qué asco Vamos, gente De acuerdo Allá vamos Vale, vamos para allá Muy bien, vamos Joel, por detrás Joder Mi puntería Como ya sabéis Es muy mala Oye, oye, oye ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ah, qué asco Que me estaba escupiendo Qué mierda le salía de la boca Qué bonito Dios, como odio esas putas cosas Pero subidme Que... Ah, no Que no pueden Vale, los tienes Vamos, sube Ah, vale Tócate el higo Ya los tenía antes, eh Oye Súbeme Ahora Vale, vamos para allá Madre mía Qué cosa más intensa Pero no chilles, hombre Ole Oh, 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 oh Aquí hay otra escalera Adelante Te sigo De prisa Madre mía Nos hemos librado, eh Vale Veré Qué hay por aquí Bill No he sido el único Que lo ha pensado Me han robado ¿Y cuál es el puto plan B? Deberías dar gracias De seguir vivo Ese era el plan A, B, C Y así todo el puto abecedario Es más Dílete Es que el trabajo No hagas nada No metas a hacerse en eso No tiene nada que ver Dios ¿Qué? ¿Acaso conoces a ese? Frank ¿Quién coño es Frank? Era mi socio Ah, pues sí que era un socio De verdad Es el único idiota Que se pondría una camisa Así Ay, pobre Tienemos riscos Aquí Y Supongo que no querría Convertirse en mí Sí Ya ves Pobrete Que le den Ya Gasofa Hijo puta Se la robó su amigo ¿Qué hijo puta? Baja Vale Tranqui Está seca Pero Los bornes están bien Traduce Pues que empujamos Arrancamos Y el alternador Recarga la batería ¿Eso propones? Mira Querías un plan B No se me ocurre nada más Vale Parece bien Esas Tú conduces Y te empujamos Son más de mis cosas ¡Ah! ¡Hala tío! O sea Su compañero La ha robado ¿Entonces? ¿Ibas a robarme mis cosas Y largarte? ¿Es eso Frank? Qué fuerte Sería bueno Que registraras la casa Habrá más suministros Buena idea Vale Bueno Ya hemos registrado la casa Lo he cogido todo Y ahora vamos a ver Si arranca el coche ¿Listo? Listo ¿Vas a estar bien? Sí Sin problema Sabrá conducir La niña ¿No? Estás haciendo bien O no Creo que debía saberlo No te decepcionaré Lo siento por eso Pero es que Es la alergia Lo siento Vale ¿Y ahora qué? ¡Helo! Ah, vale Venga Vamos para allá Recordando que allá afuera Había un puño de zombies Ya lo he hecho No levantes el pie del embrague Y cuando empecemos a avanzar ¿Qué? ¿Cómo arrancar embragando? ¿Cómo demonios? Mira, me da igual Pero no la jodas Vale, Eli Prepárate Dale Corre Vamos, vamos, Eli Arranca, joder Arranca Zombie 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 Corre, Eli Joder Joder Uf, estaba amazado ese coche Ah, ese coche Madre mía Estoy con la camioneta Estaba amazado ese zombie Venga, venga, venga Venga, venga, venga Eli, arranca Seguimos llegar a la colina Lo empujamos costa abajo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Joder Mierda Mierda que me matan Venga, 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 venga Que lo matan, que lo matan, joder Venga, 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 venga Joder, apunta bien, Lidia Que lo matan Ya voy, ya voy, joder Pero es que me van a matar Joder Jodidos por culo No, 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 no Pero bueno, pero bueno, pero bueno Dios mío, a ver Lidia, algún día te lograrás pasar esto Esta es la cuestión ¿Algún día lograrás hacerlo? No lo sé Yo creo que vosotros tampoco lo sabéis Porque llevo aquí un año y medio ¿Vale? Joder Joder No sabes, ¿eh, Joel? Venga, carga, carga, carga Esta arma mola mucho Espera, que cargo La arma, que si no Venga, voy, voy, voy Venga, 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 venga Vale, Eli, arráncalo Venga, Eli, venga, venga, Eli Bien Volve Que bien Por fin, coche Pero Eli no te estrella Madre mía, madre mía Lo que viene ¿Por esa chica? Si nos ha ayudado Le ha echado a gallas No vais a conseguirlo Jolín, que optimista, macho Toma ¿Qué es esto? No sabes la de coches Que aún tienen gasolina Ah, vale Gracias Está bien eso, gracias Mira, Bill El luz de tu amigo Ha debido de ser duro Y yo En paz En paz Pues largo De mi ciudad Ojo, chico Tormenta Oh, que bien Tormenta Me cago en todo Bueno Al menos Tenemos un coche ¿Y dormir para cuándo? ¿Eh? Ya sé que no lo parece Pero este No está nada mal Solo hay un problema Justo aquí Continuará ¿Eh? Odio el suspense Se la ha robado Puta niña ¿Qué más has cogido? Pues Esto ¿No te trae recuerdos? ¿Sabes? Esto tiene Más años que yo Vaya Menudo clásico Hostias Bueno Algo es algo Y esa música Por dios ¿De qué año es eso? Estoy segura De que tu amigo Echará de menos esto Tengo muchos diálogos Pero las fotos Son interesantes Eli Eso no es para niños Hola ¿Cómo demonios Pueden y andar Con esa cosa? Un momento Quiero ver De qué va todo Este lío Vaya ¿Cómo encaja Todo esto? Me estaba quedando Contigo Hasta la vista Puta niña Ay Que mona ¿Sabes qué? Esto no está tan mal ¿Por qué no intentas dormir Un poco? No tengo sueño Que no tiene sueño Dice Normal Si tiene que estar agotada Que mona No, no, no Es que es tan super cookie No jodas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mierda Vale Tenemos que ir por otro camino Puta madre Bueno Al menos Al menos Nos vamos acercando Ay, ay, ay Ponte el cinturón Eli ¿Lo va a atropellar? No está herido No está perdido Ah, vale No Me hace Hala Ojo de puta ¿Por qué la gente Es tan cabrona Joder ¿Por qué? Estoy bien Estoy bien Entonces Sal rápido ¡Mierda! ¡Dame! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡No! ¡No! No, tío No, 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 no No, 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 no Eli, mátalo Pero bueno No toques a mi niña Leche Joder ¿Por qué la gente es tan inútil y tan subnormal? Coño En vez de decir Oye, ¿os podemos llevar? Sí, claro, es una furgoneta que tiene espacio detrás Os llevamos y todos contentos No, vamos a matarlos y a dejaros sin coche Y a nosotros mismos también nos dejamos sin coche Estoy muy indignada ¿Izquierda? Mierda No, 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 no Pero bueno, ¿qué es eso de pegar combates? Gracias por el palo de madera No era un palo En el autobús En el autobús Ah, joder Gracias, Eli Oh, madre mía Que me muero Hola Sé que estás ahí, pequeño Vale Que chacho y guay Solo tengo la escopetita esta Quedaba uno, ¿no? ¿No? ¡Uah! ¡No! Si es que lo sabía ¡Uf! Joder Madre mía Vale Creo que ese era el último ¿Estás bien? Sí, supongo Joder, macho Bien, porque hay que salir de aquí cagando leches Ya sabes lo que toca Echa un vistazo a ver si hay algo útil Entendido Bueno Ya hemos cogido cosillas Que no había mucho, la verdad Y vamos a salir Porque los subnormales estos Oye, en serio De verdad es que me da una rabia Oye Tal vez podemos pasar por aquí ¿Por dónde? Ya no sé cómo vamos a llegar Porque como no tenemos coche Tócate el higo Pero bueno Al menos hemos avanzado un poquillo, ¿no? Eso es lo importante Encuentra algo para que no se cierre Eli Aquí hay cosas bastante interesantes Eli Vale, pues venga Bien Adelante Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Eso es suave Para no hacer mucho ruido Que si no luego se lía parda Uh, cuántas cosas What the fuck What the fuck ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Madre mía Esta gente estaba muy mal de la chota, eh La cantidad de gente que no lo ha conseguido Teníamos que haber dado la puta vuelta Seguimos vivos Eso es verdad Más o menos ¿Cómo que más o menos? Venga, salgamos de aquí La música no sé por qué se ha puesto tensa Cuando me he puesto a enfocar con la linterna a la puerta O sea, hacer Que probablemente en el próximo capítulo Haga mucho Mucho salseo Eso espero Nos vemos en el próximo capítulo ¡Chao! Y la recomendación de esta semana va para Virid Que es una youtuber muy buena Que hace vlogs sobre animes, mangas, videojuegos Y también hace gameplays Que por cierto, de aquí poco seguramente haga un gameplay con ella Así que estad atentos Y es muy buena Seguro que os encanta Es súper simpática Así que pasaros por su canal Y le decís que vais de mi parte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!